Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Espero que hayáis tenido unas felices vacaciones durante todo el mes de agosto y todo. Esta vez vamos a leer un libro nuevo que es Desengaños amorosos y vamos a leer el primer capítulo, una pequeña parte del primer capítulo del libro. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador y avisarme si está o no y lo veis. Aspareza, Mónica, ¿lo veis el libro? Sí. Aspareza, ¿lo veis? Sí. Aspareza, Galicia, sí. Bien, voy a agrandarle un poquito la pantalla. Para que lo leáis mejor y todo. Aspareza, ¿podéis empezar vosotros? Aspareza, Galicia, os toca. ¿Espiando a José? Sí. Antonio, ¿puedes ampliar un poco más? Sí, sí, podéis. Vale, se ve bien así. ¿Así? Sí. Podéis empezar. Todo estaba preparado para la primera noche de las celebraciones de la voz, de Lisis y Don Diaz. Había músicos, luces, lujos y manjaras. Había hasta chocolate que nunca faltaba en las celebraciones. La divina Lisis vestía de anejo, con botones de oro. No era la mujer más hermosa de la habitación, pero era la mejor de todos. Por su gallardo, entre... 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 ¿Puedes seguir leyendo? Si... El imá Que estaba sentada al lado de Lisis. Sería la primera en narrar su desenragio. Salió de la sala, mientras los músicos cantaban un romance. Ella había preparado. El romance dice así. Perfecto. Sigue ahora tú. Sí. Mónica, te toca a ti. Vale, voy. Sacrificas mis deseos y encierras mis sueños. Cuando te despediste, yo me callé lo que siento para que tú te fueras contento sin conocer mi sufrimiento. Mírame a estos ojos, que tú llamas espejos, y dime si no ves en ellos cómo me duele que estés lejos. Estás con otra mujer y los telos me queman el alma. Rápido, tráeme agua para encontrar la calma. Si te apartas de mi lado, el alma me sacas del cuerpo. ¿Para qué quiero la vida si yo sin ti me muero? Sigue leyendo, Mónica. Ah, vale, voy. Con los últimos versos apareció Celima, vestida con hermosas y lujosas rojas. Sorprendió a todo el mundo. Ya no parecía una esclava. Estaba tan hermosa y se movía de manera tan elegante que parecía una reina de Marruecos o una sultana de Constantinopla. Entre todas las personas de la sala, Lisis fue la más maravillada. Aspadeza, os toca a vosotros. Aspadeza, Galicia. Sí, vale, sigue Orlando. No se escucha. No se escucha. Y otro giro, Olís. Y estoy en el depredado. Me da Olís. Y dijo, feliz. Señora mi ame. Onde estáis? por ello que causará muchos engaños, por ello hoy orgunto mil historias, para que otros mujeres aprendan de mil errores. Mi nombre es Eduardo Isabel Rolando, no antes de irme. Nizai Mora, como verás, soy cristiana e hija de padres católicos, y nombre de los más principales de la ciudad de Murcia. Soy el cabo por culpa de un hombre que se ha agradecido. Sigue leyendo el último párrafo. Para formar el engaño de la noche, hoy contaré mi historia. Bien, lo que hemos leído hasta ahora, ¿qué tal os ha parecido, Aspadeza, el texto? ¿Qué parte os ha llamado más la atención de este trozo de texto? ¿Qué cosa os ha gustado más, Aspadeza? La parte, dicen que la parte en la que dice que Nizai no es Mora, sino cristiana. Mónica. Mónica, ¿qué tal te ha parecido de momento este texto? Mónica. ¿Qué parte te ha llamado más la atención de este texto? Mónica. Pues a mí me ha llamado más la atención la parte de Liz y que dice que es Mora y cristiana. Bien, ahora ya vamos a leer un trozo del primer desengaño número uno, que está en la página 17. Os comparto pantalla para que lo leáis. Mónica, empieza tú. Yo, doña Isabel Fajardo, soy la única hija de mis padres, hermosa, noble y rica. Como no tenían más hijos, mis padres me criaron entre caricias y regalos. Se esforzaron en enseñarme las virtudes que toda persona cristiana debe conocer. Leer, escribir, lanzar, cantar y tener. Disculpad que yo lo diga, pero mi talento es grande en todas estas artes, sobre todo en escribir poesía. ¿Sí o? Sí. Vale, muchos hombres de Murcia tenían miedo y envidia de mis habilidades. Qué ignorantes. Si sabes hacer poesía, hazla sin miedo. Que la belleza de un poema no empecinece la belleza de otro. Cuando cumplí catorce años, mi padre recibía tantos pretendientes para mí, que ya he falado. A ver, les dije que me dejaran ser mujer. Aspadeza, os toca a vosotros ahora. Antonio, mira que tenemos un grupo que está esperando a las veces para entrar al club de lectura. Sí. ¿Alguien? Espera, voy a ver si alguien está esperando en el club de lectura. No. No. No hay nadie esperando en el club de lectura. A mí no me están avisando de nada. Vale, no tengo problemas. Nada, seguimos. Sí. Continúa. ¿Os va el autobús? No, todavía no. Sí, continúa leyendo. ¿Sigue Karina? Sí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Sí. No hay nadie. Entre los nutrientes que se mostraron más de todo lado estaba un caballero llamado Don Felipe. Eran nobles, jóvenes. No levantaron gracias. Los que se le aportaban eran bienes y oportunas. En fin, era pobre. ¿Y cómo iba a aprender a un pobre desfortunado, siendo que era mi padre y mi persona? Ay, ojalá le tuviera algo mal en cuenta. Quizás me habría librado de la desgracia que me esperaba. Sigue leyendo. Entonces me dio el levantamiento de Cataluña y mi padre fue de vivir al rey, a Zaragoza, un arreño de Aragón. Decidió llevarlos con él a mi madre y a mí. Pensaba de ver nuevas fiadas. No podía imaginar que ese sería el predicio de mi perdición. Termina leyendo ese párrafo. Llegamos a Zaragoza y nos portamos en una de sus distintas casas donde viven un avión de ricos y sus dos hijos, doña Ufrasia y de Manuel. Mónica, te toca a ti. Continúa. En la ciudad se habló tanto y también de mi belleza que cualquiera diría que en aquellas tierras no existían mujeres más algunas. Yo no sé si mi belleza era tanta. Solo sé que bastó para pear mi desdicha, porque no me hizo falta ni salir de casa para ser desgraciada como soy. Don Manuel, de quien callaré su apellido, pues no supo hacerle honor. Fue mi perdición. Doña Ufrasia. Doña Ufrasia y yo nos hicimos tan amigas porque no nos separábamos ni de noche ni de día. En la ciudad nos conocían como las dos amigas. De la misma manera, don Manuel quiso querer o engañarme. Que todo viene a ser lo mismo. Puesto que antes o después me tenía que casar, no me parecía mala idea que fuera don Manuel inafortunado. Pero hay de mí que él tenía otra intención. Aspareza, os toca a vosotros. Parecíguenos. No te pedía mi mano a mi padre. Y hay que decir que no era fácil conseguirla. Pues tenía los pretendientes con más fortuna y clase. En pesar de eso, don Manuel buscaba la ocasión de hablarme, de hablarle de amor. Y no dudaba en tener aprendientes. Yo me esforzaba para darle, para no darle ocasión ninguna, ocasión ninguna de hablarme. Hasta por la tarde y yo, hasta por la tarde, yo estaba con mi hermana. En su cuarto entró a Manuel y sin russo. Sí. Comenten, comente. Venga, esto, esto se, bueno, les implico a usted que faltara alguna cosa. Él, sin hacerse de rodar, contó eso, 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 lo que quedó dedicado a mí. Esa mujer, esa mujer era lluvia y el sol le iluminaba la cara. Pero ahora ya no tiene nada, no tiene nada. Solo un dolor de 100 metros. Un individuo hablaba hacia la tierra porque lloran sus ojos y le hablaban por formas llenas de ojos que iban de mar a la sierra. No escuchó a su hermana, tampoco escuchó a su hermana cuando le dijeron. Se quedaba sin nada. Pero él llegó a su enemiga y de esa mujer emana un amor que desenfada. Cuando acabó de cantar, don Manuel tiró el instrumento al suelo y dijo que me importa a mí que la mujer que amo ilumine a otros con su luz si para mí solo tiene sombra. Entonces se desmayó y estuvo enfermo durante días. No sé si yo me sentía triste o alegre. Solo sé que estaba confusa y decidí no dar la oportunidad de tener más atrevimiento. Yo sabía que mi indiferencia era la causa de la enfermedad de don Manuel y buscaba excusas para no visitarme. Pero el tercer día, doña Ofraza me riñó por mi descortesía y no pude negarme a visitarme. Es tarde. Esa tarde fui a visitarme junto con mi madre y al despedirnos, él puso un papel en mi mano. ¿Os parece? Os toca a vosotros. Vale, sigue Mercedes. Me quedé totalmente estrofocada, pero no tuve más remedio que cogerlo para no hacer un escándalo delante de su madre y la vida. Estaba decidida romper el papel de don Manuel y de él. Y así lo escondía a él. Si no fuera por Claudia, una estrella muy querida que me crió de un domino. Claudia vio el papel y me dijo, Claudia, señora mía, ¿qué delito ha cometido un honor para que le trates a ti? ¿Porque te confíes de él si no lo he escuchado? ¿Porque te confíes de él? ¿Ya sabes, Claudia, que estos estudiantes ponen el riesgo en honor de cualquier dama? ¿Desdeciéndo tanto que cualquier día que está sobernado? Claudia, no, señora mía, es que el tiempo lo hace por él. Esta mañana me dio su madre para visitarme y saber cómo estaba y me ha convocado sus temas y culpando de ella a todos los pies. Mónica, te toca. Bueno, claro, es que si estuviera sano, se marcharía donde no pudiera saber de ti, ni tú saber de él. No sabes cómo deseo que se recupere pronto para que así sea. Señora mía, no sabes qué, necesitas un marido. ¿Por qué no a él? Ya le habría pedido... Uh, perdón. Si tuviera intención de casarse conmigo, ya le habría pedido mi mano a mi padre. Eso mismo le dije yo, pero no se atreve a pedir tu mano sin estar seguro de tu amor. Me perdió. El gusto de mi padre será mío. Con esto ya puede estar seguro. Entonces, señora mía, vamos a leer el papel. Que leerlo no hará ningún mal. Aunque me había mostrado firme, mi corazón ya estaba más dando que la cera. Y yo lo podía sentir lástima por don Manuel. Las parezas, toca a vosotros. Vale, sigue Sandra. que Dios nos protegió de un papel escrito en un mal momento. Ayer de las mujeres fue que si fáciles y mal aconsejadas. Hay de los hombres que engañan y acaban con nuestra incidencia. Hombres, ¿por qué no tratáis como si estuviéramos hechas de una pasta diferente a la vuestra? Vuestra. Si agradecieras los cuidados que recibís de vuestra madre en su omner. Nuestro día es con respeto y admiración. Estaba tan confusa después de leer el papel. Tan pronto amaba a de Manuel. Como tan pronto me aprendí a decidir no dar a don Manuel la ocasión de hacer más adivinimientos, pero tampoco de especial para evitarle penas y locuras. Empezaron los días del carnaval y no tarde fui a disfrutarme a la habitación del dueño en Francia. Como a otras veces, don Manuel me aprendraba en la puerta para saludar. Cuando le ofrecí mi mano, tiró de mí con tanta fuerza que me arrastró dentro de sus proyectos. Mónica, te toca a ti. 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 ¿Qué ha tomado más la atención? ¿Qué cosas más curiosas te ha parecido esta parte de este capítulo? ¿Qué cosas más curiosas os parecen? ¿Qué ha tomado más la atención? ¿Qué ha tomado más la atención de esta primera parte? Pues a mí me han llamado más la atención los personajes. ¿Qué cosas más curiosas te ha llamado más la atención? ¿Qué ha tomado más la cuestión de este capítulo? ¿Qué cosa curiosa? ¿Qué significa, Antonio? Sí, ¿qué cosas curiosas te ha llamado? ¿Qué cosas te ha llamado mucho más la atención y todo? Ah, vale. Pues a mí las cosas curiosas que me han llamado más la atención es que se case la chica que se llama Lisi con don Manuel. Bueno, ya hemos leído la primera parte del primer capítulo de Desengaños Amorosos. Ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla. Ya voy a ver si hay alguien más. Voy a dejar ya de compartir pantalla. Y ahora mismo os voy a decir la próxima fecha de la próxima sesión de Club de Lectura. Lo que vamos a hacer es leer el capítulo, terminar de leer ya este capítulo de la primera parte. Vamos a empezar a leer la página 26, que es la segunda parte de este capítulo hasta el final ya, de la página 26 hasta la página 39. En la página 26, a la página 39, las últimas 13 páginas que quedan en este capítulo y la próxima sesión de Club de Lectura va a ser para el día 29 de septiembre a las 4 de la tarde. Como siempre. Vale. 29 de septiembre a las 4 de la tarde. Anotarlo en las agendas. Aspadeza. Vale. Antonio, nos despedimos que nos ha hecho el corte. Vale. Que nos ha hecho el 9 de septiembre. O la reunión será anotada en la página de Club de Lectura de Planeta Fácil. Y ahí tendréis las fechas y todo. Vale. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.